La leche dorada o de cúlcuma es el chai original de la India sin té. La mayoría de la renta de la India empezaron a añadir té en su leche masala cuando el imperio británico empezó a producir té masivamente en el Assam, al oriente de la India al final del siglo XIX. Masala, una palabra hindi literalmente mezcla de especias, se usa en muchos platos en bebida de la gastronomía de la India. Masala no tiene medición o especias específicas y cada quien decide si le pone o no y qué tanto de clavo, pimienta, renribre, cardamomo, cúlcuma y mucho más.